Estamos acá al lado de la avioneta, yo nunca me subí a una avioneta, entonces vengan y conocen conmigo. Hola a todos, vine a conocer acá Manrique la 45, vamos más exactamente para este mirador, este sitio donde hay una avioneta. Me han recomendado mucho la comida y la vida nocturna de este sector, entonces vengo a contarles qué tal es el sitio y bueno, ya vamos a ver cómo nos va. Para llegar arriba tenemos que entrar acá por este lado y tomar un ascensor. Acá podemos ver la zona de espera y bueno, vamos a tener un poquito de vista en Medellín. Ya estamos en la azotea, estamos acá al lado de la avioneta, está muy linda. También el sitio está muy bacano, es muy temático. Hay como cositas de aviones, hay sillas de avión para sentarse, hay música en vivo. Les sugiero algo muy importante y es que hagan una reservación si quieren venir para que puedan tener un buen asiento, para que tengan también una muy buena vista, ¿no? Acá vamos a subir a la azotea del lugar, vamos a ver qué tal es la vista y ya nos vemos arriba. Muy bonita la vista desde acá arriba, ahora sí, podemos tener una vista de 360 grados de Medellín, está muy bacano. Eso sí, está un poco oscuro, a veces hay vientos acá arriba. Acá al lado hay una discoteca de música electrónica, entonces para que conozcan más de Medellín. Bueno, vamos a probar una pizza de tres quesos con queso azul, que son un pata, y creo que aquí estamos acá. Se ve deliciosa, me parece un ceviche de plátano maduro con queso y bocadillo, que me pareció muy interesante. Hay también, ah no, perdón, un sushi. También probamos un ceviche de chicharrón, también muy bacano, entonces la comida bien feliz. Bueno, como pueden ver, un sitio con cocteles espectaculares, mucha comida, recomendadísimo. De los mejores sitios que he conocido en Medellín, este. Estamos acá al lado de la avioneta, yo nunca me subí en la avioneta, entonces vengan y conocen conmigo. Me subí acá con esta vista de la avioneta, espero que se motiven a venir, está muy bacano este sitio. Acá en el video les dejo el nombre del sitio, el loguito, la ubicación. Es muy bacano y bueno, además hay muchos sitios acá alrededor, de vida nocturna, de miradores, de música electrónica, de rumba, comida. Y bueno, este en particular me pareció muy bacano, venen comida italiana, sushi, hamburguesas, postres, un montón de cosas. Entonces también si quieren celebrar un momento especial cuando estén por acá, bienvenidos y cuéntenos cómo les pareció.